Hola, esta será la primera clase de la serie para el dolor de espaldas, sin embargo es una clase que vas a poder usar siempre que quieras, vas a ver que es una clase que no tiene movimiento, se trata de estar en el suelo e ir recorriendo el cuerpo como haciendo un escaneo y para qué te sirve, bueno es una clase que sirve mucho para relajarse sin hacer ningún movimiento, ideal para cuando estás muy cansado y realmente no tienes ganas de poner la atención en seguir una serie de pautas de movimiento, simplemente siguiendo el desarrollo de la clase vas a poder ir dejando las tensiones y como entrar en un estado de descanso, de renovación, como si hicieras una meditación. Esta clase también puede ser útil para hacerla antes de entrar en otras clases, como una manera de tomar contacto con tu cuerpo. Si la haces a menudo vas a observar que el efecto de la clase se logra cada vez más rápidamente, más rápidamente empiezas a soltar las tensiones y entras en ese estado de contacto contigo misma, contigo mismo, que te permite verdaderamente focalizarse, focalizarte en tu cuerpo y renovar, renovar un poco la tensión, la energía. Así que te dejo con la clase. Tiendete en el suelo. Si lo necesitas, coloca un cojín debajo de tu cabeza, como te lo enseñé en el video anterior, introductorio. Pon tus brazos a lo largo de tu cuerpo, a los lados y deja tus piernas alargadas, tus rodillas suaves, estiradas. Pero si sientes que en esta posición te provoca dolor de espalda, si no es confortable, entonces te ofrezco dos posibilidades. Una es que dobles tus rodillas y apoyes la planta de los pies en el suelo, de manera que tus rodillas queden apuntando al techo. Y la otra posibilidad es que con tus piernas alargadas coloques un soporte debajo de las rodillas, que puede ser por ejemplo una toalla de las que usamos para ir a la playa, doblada como si fuera un rulo. Yo te lo voy a mostrar aquí con unos rulos que tengo, pero tú puedes reemplazar estos rulos por, como te digo, por una toalla o un par de toallas dobladas. Y eso le va a dar un alivio a tu espalda baja. Una vez que estés ahí, cómodamente tendida, tendido, lo primero que vamos a hacer es observar el contacto que hace tu cuerpo con el suelo. La idea de un bodyscan es usar el piso como si fuera un espejo kinestésico. Un espejo que va a enseñarte cómo está tu cuerpo, cómo se siente tu cuerpo. Te va a ayudar a sentir el cuerpo. Observa la forma en que estás descansando en el suelo ahora mismo. ¿Qué postura es la que tienes en el suelo? Por ejemplo, hay algunas partes de tu cuerpo que se están apoyando pesadamente en el suelo. ¿Hay algunas partes de tu cuerpo que se sienten como arqueadas, levantadas, altas con respecto al suelo? Nota la manera en que el suelo te está sosteniendo. ¿Están todos tus músculos lo suficientemente relajados como para permitir que el suelo lo sostenga? Muchas personas se confunden. Posición con postura. La postura es un proceso dinámico que se expresa en la manera en que te pones de pie, en la manera en que te sientas, o en la manera en que estás descansando en el suelo. En otras palabras, la postura se expresa en cada posición del cuerpo. Por eso es que la gente tiende a tener tensión en los mismos grupos musculares, no importa en qué posición estén. Si observas tu postura en el suelo, vas a notar cuáles son las tendencias básicas en que se expresa tu postura, en esta posición que es estar descansando en el suelo. Siente la presión detrás de tu cabeza, en la parte posterior de tu cabeza. Y nota la forma que esa presión hace en el suelo o en el cojín donde tu cabeza está apoyada. Nota también la presión de tu caja torácica, del tórax, de la parte posterior de tu tórax, sobre el suelo. Y nota la forma y la presión de la parte posterior de tu pelvis. ¿Cuál es el área más grande que cubre el suelo? ¿La cabeza, las costillas o la pelvis? ¿Qué parte de ti misma o de ti mismo se apoya más en el suelo, en tu lado derecho o en tu lado izquierdo? Intenta notar las curvas en tu columna. Una curva en la zona baja de la columna, en la zona que se denomina la columna lumbar. Otra curva detrás del cuello, en lo que se llama la columna cervical. En esos lugares no tenemos contacto con el suelo. Bueno, si estás con las piernas seleccionadas y las plantas de los pies apoyadas en el suelo, probablemente tu columna lumbar ahora esté casi plana. Pero si no es así, notarás que hay una curva allí, es una curva natural. ¿Y cuál de estas dos curvas, la cervical o la lumbar, te parece que es más alta con respecto al suelo? O sea, ¿te parece que está más elevada con respecto al suelo? No necesitas poner tus manos para comprobarlo. Deja tus manos al costado del cuerpo y usa la presión del piso y tus sensaciones kinestésicas para guiarte en la percepción de cuál de estos dos arcos es más alto, el del cuello o el de la columna baja. ¿Y cuál de los dos te parece que es más largo? ¿La curva a través del cuello o la curva a través de la columna lumbar? Y observa la forma en que tus piernas están descansando en el suelo. Puede ser que descubras que hay poco contacto entre la pelvis y los muslos, la parte posterior de los muslos. Esto sucede porque mucha gente sostiene sus piernas alejadas del suelo, porque sus músculos isquiotibiales o isquiosurales no tocan el suelo, porque tienen demasiado tono, por supuesto que esto no es intencional, esto ocurre sin que te des cuenta. Pero, como nuestro cerebro es muy poderoso, puedes imaginar que es posible soltar algo de tensión en la parte posterior de tus muslos. Y ahora trata de notar la forma y la presión debajo de tus pantorrillas y también debajo de tus talones. ¿Qué partes están presionando contra el piso ahí? También es posible que sientas que uno de tus pies y una de tus piernas está como un poquito rotada hacia afuera o más que la otra. Y ahora viaja con tu atención hacia la zona de tus hombros y nota cómo están de altos tus hombros con respecto al suelo. Es posible que descubras que un homóplato está más alto, más separado del piso que el otro. Que un homóplato se siente como más ancho o más desplegado, más apoyado sobre el suelo que el otro. Y si miras hacia la parte posterior de tu caja torácica y sientes la presión que está haciendo sobre el suelo, puede ser que notes que está como rodada o inclinada más hacia un lado que hacia el otro. Más hacia un hombro que hacia el otro hombro. No somos simétricos y verdaderamente muy pocas personas son simétricas aquí. Y ahora imagínate que está descansando tu columna sobre uno de esos cables o sogas que usan los equilibristas para caminar. ¿Hacia qué lado se inclinaría tu cuerpo? ¿Caerías hacia la derecha o caerías hacia la izquierda? Y luego observa separadamente. ¿Hacia qué lado caería tu pelvis? Solo tu pelvis. Se siente como si rodara. ¿Hacia qué lado? Y luego haz lo mismo con el pecho. Imagínate estar en esa soga. Imagínate hacia qué lado pesa más. ¿Hacia qué lado quiere rodar tu pecho? Y luego haz lo mismo con la cabeza. Imagínate lo mismo con la cabeza. Y no te sorprendas si sientes que cada una de estas partes rueda hacia un lugar distinto. Que no ruedan todas juntas, hacia la derecha o hacia la izquierda. Fíjate, puede ser que tu nariz esté apuntando más hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso es un signo de hacia dónde está rodada tu cabeza. Y lo mismo. Ahora fíjate otra vez tu pecho. ¿Coincide con el rodar de tu cabeza o va para el otro lado? ¿Y tu pelvis? ¿Y recuerdas que habíamos visto que una pierna también estaba más rodada hacia un lado? Trata de observar hacia qué lado rueda tu pie o tu pierna con respecto a la pelvis. ¿Hacia el mismo lado o hacia un lado opuesto? ¿O es la pierna del otro lado que rueda hacia el otro lado? Nota cuánto de la superficie de tu, digamos de toda la superficie posterior de tu cuerpo, está verdaderamente sobre el piso en este momento. Tal vez haya cambiado desde que comenzamos este bodiscan. Si tuvieras que hacer una estimación en porcentajes, ¿cuánta superficie de tu cuerpo estaría realmente tocando el suelo? ¿Un 20%? ¿Un 80%? Esto puede variar muchísimo entre las personas, dependiendo de cuánto tono muscular tengas en la parte posterior de tu cuerpo. Cuanto más tono muscular tengas, más elevado o arqueado estarás con respecto al piso. Cuanto más tono tengas, más alejado te sentirás del piso. En cambio, si esos músculos extensores de la espalda ceden un poquito, es posible que te sientas un poco más aplanado, un poco más apoyado en el suelo. Y es posible que también, que a lo largo de distintas clases, notes que cada vez más puedes dejar tu peso sobre el suelo. Que cada vez más partes de ti pueden apoyarse en el suelo sobre tu espalda. Ahora, tratemos de descubrir por qué algunas personas sienten dolor con las piernas estiradas. Si no tienes dobladas las rodillas, dóblalas y apoya los pies sobre el suelo. Si ya las tienes allí, déjalas allí. Y siente cómo la espalda baja está de cerca con respecto al suelo. Siente cómo es la presión debajo de tu pelvis. Y ahora, deja que tus pies se deslicen y tus piernas se alarden otra vez. Y observa cómo cambia eso, la presión debajo de tu pelvis y la curva debajo de tu columna lumbar. Y luego vuelve, lentamente vuelve a doblar otra vez las piernas. Y otra vez percibe las diferencias. Repite dos o tres veces esto, tratando de clarificar cómo la posición de tus piernas afecta la posición de tu espalda baja y de tu pelvis. Ambas cosas. Y luego quédate confortablemente con las piernas estiradas o dobladas según lo prefieras. Y vas a notar, a medida que vayamos avanzando en las lecciones, particularmente en aquellas lecciones en las que vas a estar descansando sobre tu espalda, que vas a experimentar cambios en la configuración de tu cuerpo contra el suelo. Algunas partes van a empezar a sentirse más largas, más blandas, más planas contra el suelo, dejándose apoyar, dejándose sostener por el suelo. Por eso cada vez que en una clase haya un descanso, trata de notar los cambios en la forma en que tu cuerpo se deja sostener por el suelo. Cada vez que hagas una pausa en medio de una clase y descansas entre los movimientos de una lección, trata de observar esto. Y ahora lentamente sal de la posición en la que estás, muy lentamente, ve a sentarte y a ponerte de pie. Espero que hayas disfrutado la clase y que te haya sido útil.